Tiene la palabra el diputado José Luis Martiarena. Gracias. En primer lugar quisiera hacer unas breves consideraciones en virtud de que es importante, digamos, queremos traer en este momento del debate, recordar de que el Poder Ejecutivo Nacional prácticamente eliminó el Ministerio de Salud. Y recordar, señor Presidente, que fue el peronismo, fue el general Perón el que cuando era Secretaría de Salud lo convirtió en Ministerio. Y eso tiene todo un significado, todo un mensaje y significó siempre el peronismo de que la salud era una prioridad en la acción de gobierno. Y hoy estamos tratando, señor Presidente, este proyecto que quiero reconocer, esta valiosa iniciativa del diputado Yeldín y otros señores diputados, que viene a cubrir un vacío, porque esta política pública nace de acá, de este cuerpo, de la Cámara de Diputados. No ha venido un proyecto de una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. Y esto significa, señor Presidente, y acá quiero dejar planteado mi preocupación, que estamos frente a un gobierno que parece que no tiene como prioridad la salud pública, que debe ser un derecho universal y que debe ser una prioridad en toda acción de gobierno. Celebro, señor Presidente, lo que ha planteado y lo que plantea este proyecto, porque define la política pública el control de las enfermedades prevenibles por vacunación, pero también obliga al Ejecutivo y al Estado a mantener actualizado el calendario nacional de vacunación. Es preocupante, señor Presidente, que también el ajuste haya llegado al sector de la salud pública. Y hay que tener cuidado, señor Presidente, con la salud pública. Cuidado con ajustar donde no se debe ajustar. Bueno, acá se han reducido las dosis de las vacunas de la Sabin, de la Quíntuple, de Hepatitis A, pero hoy quiero, señor Presidente, traerle a conocimiento de este cuerpo una resolución emanada por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Palpalá, en mi provincia de Jujuy, la número 52 de este año, donde nos pide a los señores diputados nacionales que intervengan ante el área de salud de la Nación a efectos de lograr la restitución de la aplicación de la vacuna de refuerzo contra la meningitis para niños menores de 11 años, recientemente eliminada el calendario de vacunas por disposición del Ejecutivo Nacional. Y esto, señor Presidente, nos tiene que llenar de preocupación el hecho de que el Ejecutivo haya resuelto reducir el calendario nacional. Debemos, desde este cuerpo, enviar este mensaje claro y contundente y pedir de que el Gobierno Nacional, especialmente la Secretaría de Salud, verdaderamente reaccione frente a este tema y evite seguir llevando adelante este programa de reducción presupuestaria en un tema tan importante como es el de la prevención. Decimos que prevenir es curar, señor Presidente, y es así. Y hay que entender que va a ser mucho más barato para el Estado prevenir que después atender las enfermedades o salir a curar. Y finalmente, quiero decir, señor Presidente, esta incongruencia que tenemos. El Ejecutivo Nacional, en su reestructuración ministerial, ha dejado, y hay, digamos, un ministerio que atiende la salud del ganado, digamos, de la agricultura, de la producción, que me parece excelente, pero ha entendido que no tiene que haber un ministerio de salud que atienda la salud de los argentinos. Y esto, señor Presidente, desde el peronismo y de esta banca y como legislador de una provincia periférica y de una provincia del norte, hago llegar mi reclamo y mi preocupación frente a estas decisiones que verdaderamente van a traer graves perjuicios.